hola mis dos cómo están venidas al canal hoy les traigo un vídeo que es una colaboración con mi amiga perlita ella pues yo nos hemos juntado para hacer un colaborativo se trata sobre la experiencia como mamás nuestra experiencia como mamás bueno para esto si voy a platicarles un poquito contarles un poco mi experiencia como mamá así que chicas comenzamos y no se olviden también de chequear aquí abajo que está el canal de parla para que ustedes también vayan a escuchar su historia así que comenzamos bueno pues chicas la verdad que ustedes saben pues que yo tengo pues cuatro hijos tengo ya casi 32 años bueno el 27 de marzo cumplo recién 32 así que bueno que les puedo decir mi experiencia como mamá no ha sido nada fácil y bueno chicas como les seguía platicando pues para mí no es algo tan fácil que la verdad yo todos los días prácticamente pues uno como mamá tiene que batallar mucho y lidiar con todos los días ya que a veces también se me complica un poquito por lo mismo que por ejemplo mi hija mayor pues tiene 11 años la segunda tiene 8 la tercera tiene tres añitos y el último pues va a cumplir ya cinco meses por la edad a veces se me dificultó un poquito a veces pero yo creo que como mamás de donde sea sacamos fuerzas creo yo para poder seguir adelante todos los días mi experiencia como mamá fue algo muy bonito por ejemplo con amy fue la primera que tuve este la tuve a los 20 años ella pues me enseñó muchas cosas con ella tuve muchas experiencias creo yo que cuando es mamá primeriza como como que todo te choca todo por lo mismo que es todo por primera vez lo que estás pasando pues todo te va a chocar a mí me chocó muchísimo con amy porque con amy por ejemplo yo era delgada entonces cuando tuve a amy pues tuve un barrigón me engordé muchísimo me subí como 20 kilos con el embarazo y todo engordé muchísimo porque pues comía comía y aparte como también me decían como que tienes que alimentarte que no sé qué y al final les termine con un barrigón súper grande y sube con ella pues que me quedaron un montón de estrías por eso fueron mis primeras estrías y desde ahí ya tenía ya flacidez por lo mismo que tenía un montón de barriga tenía la barriga muy grande y bueno recuerdo que con ella pues mi experiencia fue muy muy como que traumante no sé algo así porque como que no lo creía que ya era mamá como que era difícil un poco similar lo que era mamá cuando ya veía mi hija y todo eso con ella también sufrí como un pequeño no sé me sentía como que no sé si a ustedes les ha pasado por ejemplo cuando han tenido su primer hijo o su primera hija le ha pasado de que a veces cuando baja luz todo y ya no te sientes bonita no te sientes sexy tienes miedo de que tu marido de tu esposo te mire a veces ya quieres pagar la luz para que no te vea las estrías no te vea la flacidez y todo eso a veces muchas nos sentimos como que un poco mal por ese por esos detalles que a veces al tiempo pues con el tiempo vas a comprender que no son nada importante por ejemplo las estrías en mi caso pues las estrías no me molestan no quisiera tampoco borrármelas ahí las dejo y yo sentía eso yo me sentía que ya no ya no me iba a ver este atractiva seguro a mi esposo porque ya tengo las estrías porque ya la barriga la tengo pues toda flácida eso sí para mí fue súper chocante recuerdo mucho cuando salí de la clínica y me miré en el espejo y no sabía ni qué hacer no sabía ni qué hacer y me como que me me sorprendió mucho ver mi abdomen de esa manera este a los primeros días que uno ya da a luz pues la barriga es como que se queda un poco oscura no hasta que ella vuelve a su color natural entonces yo me traumaba más con eso me traumaba horrible con las estrías porque eran las primeras estrías de mi vida que me habían salido en la barriga eran horribles eran grandes eran súper grandes y gruesas y eso me chocó bastante eso fue la primera experiencia con amy con amy si fue así con él por ejemplo fue un poquito tal vez difícil por lo mismo que juan no estaba acá juan a ver vino acá japón cuando amy ya tuvo ocho meses entonces ya los primeros meses si fue un poquito chocante pero en ese tiempo pues yo vivía con mis papás así que ellos mi mamá me ayudaba en esa parte a veces con mi hija entonces fueron cosas con cosas como que experiencias muy distintas con él y por ejemplo como fue mi primera hija la verdad yo la agarraba y la cambiaba cada rato la metí entre los peluches le tomaba foto a cada momento yo le tomaba muchísimas fotos a amy creo que amy ha sido la única que tiene un montón de fotos la única que ha tenido un montón de todo porque bueno fue la primera y la verdad ha tenido de todo ella este con ella pues pude saber lo que es amor no como que es un amor puro de mamá algo como que no lo puedes explicar tal vez no pero por ejemplo con con tisha con tisha también la planificamos a ella porque este amy por ejemplo estaba chiquita estaba chiquita y amy este la veíamos que jugaba solita jugaba solita y no nos gustaba verla así y quería siempre nos pedía jugar con nosotros y jugábamos con ella pero no es lo mismo pues que que un niño juegue con un adulto con su papá y su mamá no es lo mismo que juegue con alguien de su tamaño o más pequeño o por ahí no entonces este juan y yo pues decidimos tener otro bebé y bueno pues con tisha pues como les digo este sí tardé para tener a tisha tardé para tenerla porque como que deseaba tener un bebé y no la podía tener y si se me hizo un poco difícil por eso que a veces muchas chicas que a veces me platican me dicen paula yo quiero quedar embarazada pero me pasa esto de que quiero y no puedo no quedo embarazada ya estoy intentando mucho tiempo a mí me pasó lo mismo chicas créanme me pasó lo mismo yo tuve que quitarme la cabeza que quería tener un bebé en ese momento porque me había estresado demasiado y estresada no puedes quedar a veces embarazada y yo como que me traumaba un poquito por eso y yo quería cada vez que no decía cada vez que cada vez cada mes que venía y yo rogaba que no me viniera a la administración porque decía si no me viene a la administración sé que puedo hacer que quede embarazada y la verdad que fue algo como que muy muy este desesperante poder desear tener un bebé y yo las comprendo cuando ustedes me dicen a veces que quieren ser mamá y quieren tener un bebé y a veces no pueden o en ese momento pues no se les da pero con tisha por ejemplo con tisha si esa niña si no no esa niña era escandalosa 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 este tisha por ejemplo lloraba mucho lloraba horrible ella fue la única que nos ha hecho padecer pero bastante se los juro ella ha sido la niña que más nos ha hecho sufrir como les digo este tisha fue la niña pues que nos hizo padecer bastante porque con ella pues me acuerdo que juan y yo nos turnamos a veces para para verla ella por ejemplo la teníamos así toda toda la noche para que se durmiera y a las cinco o seis de la mañana si recién se dormía o sea toda la madrugada la pasábamos como que a cada rato arrullándola y no se dormía hasta que ya dije no va a tener que dormir con nosotros por mientras hasta que se pueda adaptar en ella fue así en cambio con él me pues con él me yo no tuve yo no tuve este la cuna en ese tiempo cuando estaba chiquita mi hermano me regaló la cuna cuando ya ahí me estaba más un poquito más grandecita pero ella dormía y feliz entonces éste con tisha fue así no con tisha fue un poquito más difícil más difícil porque ella sí fue muchísimo más escandalosa lloró era bien llorona pero es una niña bien traviesa bien traviesa que hasta ahorita el día de hoy es la chiquita más traviesa de todos de todos de aquí bien bien así pero es una chiquita que que es muy acendosa le gusta ayudar aunque anda ahí fregando ahí pero le gusta ayudar le dice mamá te ayudo esto o cualquier cosa que hago en la cocina ella quiere aprender quiere hacer mucho chicas la verdad que sí fue algo así fue un fue un poquito complicado con tisha porque no sé se me acababa la paciencia con ella pero luego como que uno ya cuando va creciendo y se escucha a veces a veces como a mí me hubiese gustado tener más paciencia con mi hija pero tisha es una niña que es muy muy buena muy buena a pesar que es traviesa creo que como todo niño es muy travieso pero con tisha si sufrí mucho en ese tiempo porque ella lloraba demasiado era bien y no sabía ni qué hacer con ella de verdad que no ella me hacía padecer me tuvo con unas ojerotas con ella también me engordé un montón no me engordé bastante con ella le di de lactar tres años que sí se me fue difícil quitarle el pecho porque me dio hasta mastitis tuve que ir al hospital dos veces me salió hasta materia de los pechos fue horrible horrible yo tuve que llevar a tisha para que ella misma me vea lo que me estaban haciendo ahí después de eso le pude quitar el pecho ese día lloraba lloraba bastante pero le tuve que quitar el pecho porque sí fue muy complicado con ella pero ya poco a poco pues dejó el pecho y empezó a tomar biberón otra o ya empezó a comer normal pero la verdad sí con ella sí sufrí bastante puedo decir que con ella ha sido la que ha sufrido bastante lo que es después del parto pues sí con ella bueno pues con sasha con sasha también yo la planifique igual este ya llevaba con mi esposo más de un año intentando tener un bebé y decía por qué no puedo caer embarazada y recuerdo mucho cuando fui al hospital diciéndole al doctor que por qué razón no quedaba embarazada quería saber por qué incluso me compré un termómetro que te hacen comprar ahí mismo y una y un folleto como que vayas rellenándote medirte la temperatura en qué momento estás ovulando y todo eso cuando fui para hacer todo eso me hicieron arqueografía y yo me sentía mía rara la verdad me sentía mía rara pero no sospechabas que sobre embarazo nada me decía que raro es saber que estoy estresada no sé pero chicas antes de todo eso antes de yo ir al médico yo lloraba mucho me deprimía demasiado porque yo cada momento casi todos los meses me compraba test de embarazo y me salía en negativo déjenme decirles que yo sufría muchísimo lloraba me desesperaba me deprimía porque yo deseaba tener un bebé y hasta que dije no ya no voy a llorar más ya no voy a estar pensando en eso porque me está haciendo mal yo me sufría en eso porque yo me deprimía mucho porque quería tener un bebé y no podía entonces fue cuando yo decidí ir al hospital para saber por qué era que no quedaba embarazada y todo eso así que también era por el peso luego algo así me dijo el doctor no sé qué entonces cuando yo curiosa me compré un test de embarazo después de venir al hospital me compré el test de embarazo y me salió positivo yo me quedé como que le la me quedé traumada porque dije que dije que que de verdad que como que fue un milagro porque algo que yo deseaba entonces me acuerdo que le comentó a mi cuñada de todo eso fui a los fui a la clínica y tenía cinco semanas o sea cuando yo fui al doctor a decirle por qué no quedaba embarazada me hicieron ecografía y todo todo no se dieron cuenta que había un bebé ahí adentro estaba chiquitito pero no se dieron cuenta y pero con sasha fue una experiencia muy bonita porque con ella pues no sufrí mucho en esa parte si vomité demasiado si demasiado me bajé mucho de peso con ella ella pues desde chiquitita ella mamaba y se dormía en su cuna para que no me quejo porque ella sí me dejaba dormir y todo eso para que ella sea una niña muy bonita muy linda muy cariñosa en en mí también es demasiado cariñosa y por ejemplo es muy sensible yo creo que es muy sensible porque yo mi embarazo me la pasaba llorando mucho porque juan estaba lejos por eso ya es muy sensible dicha este carácter muy fuerte sasha es de los dos carácter pero es más tierna por ejemplo con andré con andré fue una experiencia muy diferente con él también yo yo pienso don andré fue un milagro la verdad yo no soy de creer mucho en los milagros a veces pero yo fui a la virgencita de santa rosa de lima a pedir deseo porque allá en perú hay una tradición que hay una virgencita que tiene un pozo y le dicen el pozo de los deseos fuimos un acuerdo cuando fui a perú la última vez y rellenamos una carta pidiendo nuestro deseo y mi esposo pidió su deseo que sí que si yo quedé embarazada pues que sea un varón deseamos un varón desde mucho muchos años atrás que ustedes me den a mí aquí en youtube cuando pasó todo esto pues antes de ir donde mi abuelita mi abuelita de vinica este ya me sentía mal me sentía muy mal algo como que de un momento otro tenía sueño no quería comer no quería nada y me sentía súper mal entonces ellos yo no tampoco nos escuchaba pero no sé por qué dije voy a comprarme un test de embarazo me compré porque algo algo no estaba bien me sentía demasiado rara y algo como que era raro que no comiera porque yo andaba con mi coge así que fui a comprarme un test de embarazo me salió positivo yo me quedé como que es una emoción una emoción que no se puede explicar entonces no le comenté a juan en ese momento se lo dije en ica se lo dije en ica cuando llegamos a la casa de mis abuelitos ahí en ica se lo dije feliz feliz san valentín ahí te tomo tus regales san valentín le dije a juan y él como que dice ya lo sabía después tú estás muy rara para durmiendo y en perú la pasé súper mal porque te vomitaba demasiado fue un embarazo muy distinto me dijeron que tenía placenta previa placenta baja que supuestamente es para cesárea y no sé que ustedes se lo había comentado era un embarazo muy distinto no tuve ninguna seña de sangre cosa que con mis hijas con todas he tenido en el embarazo señas de sangre con él con este con ese embarazo nunca tuve y algo dentro de mí me decía va a ser varón va a ser varón cuando me hice la ecografía ahí en perú el bebé estaba completamente completito chiquitito pero completito y tenía las las manitos los piecitos pero completito entonces cuando me fui donde mi suegra pues no este nos dijo es hombre entonces yo también por dentro de mí si es hombre pero no quiero no quiero decirlo porque tal vez no sé entonces como que estaba así no con la duda pero algo dentro de mí me decía va a ser varón va a ser varón y era un embarazo que yo la verdad lo deseaba deseaba tener un bebé mis hijos no han venido así porque sí o por un error no han venido así yo creo que un bebé siempre es deseado y yo siempre he deseado tener a mis hijos pero con André he sido una experiencia muy distinta porque jamás pensé enamorarme tanto de un bebé yo a todos mis hijos los adoro los quiero muchísimo los adoro con él ha sido otra experiencia porque yo cuando dije yo dije va a ser varón cuando me dijeron que iba a ser varón como que dije ay ahora cómo voy a hacer para limpiarlo cómo voy a hacer para qué ropa le voy a poner que esto que el otro y cuando vi a mi bebé por primera vez cuando di a luz fue una experiencia como que me quedé traumada me quedé súper traumada porque dije ay y le dije le dije ahí también nuestro bebé le decía pero así entre llanto no y y fue una experiencia muy bonita con André una experiencia que dije ya este es el último bebé porque ya no quiero tener más bebés porque la verdad me agota mucho me cansan demasiado le agradezco a André que me ha hecho bajar de peso ha hecho el milagro porque si para bajar de peso es muy complicada a veces chicas pero este con André fue algo muy distinto también vomitaba pero si tenía demasiada acidez casi todo el embarazo tuve acidez y de vez en cuando todavía lo tengo pero son cosas que quedan así poquito y se van pero con André fue una experiencia muy linda yo he experimentado recién pues como dicen los hombres los varoncitos son para mamá y bueno ahora me toca a mí le dije a mi esposo ya tú tienes a tres mujeres ahora me toca a mí tener a mi varoncito y lo disfruto mucho disfruto mucho de mis hijos a veces no grabo muchos blogs y muchas cosas porque trato de tener mi tiempo como familia como mamá porque ustedes saben que no solamente mi vida es youtube nada más yo tengo mi vida también ser mamá y estar con mis hijas poco a poco tal vez estaré haciendo otras cosas en el canal pero ustedes saben que la familia siempre es primero así que bueno pues mis dos esa es mi experiencia como mamá no es algo fácil no es nada fácil yo a veces me trato trato de dividirme en varias partes para hacer mi trabajo para cumplir como mamá para cumplir como amiga de mi esposo para cumplir como esposa de mi esposo es algo que es un poquito complicado pero no es nada imposible chicas así que bueno esa ha sido mi experiencia como mamá de cuatro hijos así que hay nada más ya cuatro hijos y bueno pues mis abuelos ha sido mi experiencia como mamá espero que les haya gustado mi pequeña historia como ha sido así que nos vemos hasta la próxima chicas y bueno ya no se olviden de chequear el canal de Perlita que está aquí abajo y bueno nos vemos aquí hasta la próxima bye bye